Está por concluir el ciclo escolar en el nivel básico y durante este mes de julio se realizarán las evaluaciones correspondientes, mismas que nos proporcionarán una visión general del aprovechamiento de los alumnos durante este ciclo que está por terminar. Por lo que invito a todos los niños y jóvenes a que realicen un esfuerzo especial y dediquen el tiempo necesario para concluir satisfactoriamente el curso correspondiente y poder así disfrutar de las vacaciones de verano tan merecidas y en tranquilidad. Asimismo, recomiendo a los padres de familia que realicen junto con sus hijos una valoración del trabajo realizado a lo largo del curso y se propongan fortalecer los conocimientos que no hayan sido comprendidos como es debido. De esta forma ayudaremos a que se complemente lo que no se haya podido ver en clase. Por otra parte, respecto a las manifestaciones que los miembros del Magisterio han realizado en nuestra ciudad, es importante reconocer que en toda democracia los ciudadanos tienen el derecho de expresar sus simpatías o sus inconformidades, siendo estas últimas presentadas de forma directa a la autoridad competente, buscando con ello no alterar el orden público, respetando los espacios que utilizan el resto de los ciudadanos. Ante esta situación que preocupa y mantiene en tensión a una parte de la sociedad, es urgente el que las autoridades correspondientes definan quienes serán los encargados de formar mesas de diálogo para encontrar lo más pronto posible una solución conveniente. Es necesario sentarse a dialogar, no monopolizando el momento, sino dejando que fluyan libremente las ideas que ayudarán a sostener cualquier pensamiento que se exponga. Todos buscamos tener la razón en nuestras peticiones, pero no hay que olvidar que somos una sociedad y que no siempre será posible que las cosas se hagan como las deseamos. Debemos procurar en todo momento el bien común y para que esto suceda, hay que fomentar el diálogo sereno y atento. Sabemos que en el tema de la educación, los más importantes son los niños y los jóvenes. Solo por ellos es necesario llegar a un acuerdo y que nuestras autoridades no hagan desdén de los reclamos que tiene el Magisterio. Hagamos un esfuerzo en común y demostraremos que todo se puede lograr cuando exponemos nuestras ideas y buscamos lo mejor para cada una de las partes involucradas en cualquier conflicto. Hoy, los ciudadanos necesitan confiar en sus gobernantes. Cuando una ley es interpretada de un modo por quienes la tienen que padecer y las autoridades dicen que debe interpretarse de este modo, hay que sentarse a dialogar. La ley de la educación ha sido cuestionada desde que se originó hasta la fecha. Por eso, tiene que ser revisada y creo que también quienes la confeccionaron pueden buscar ingeniosamente la manera de que prevalezca el bien de la educación y de los niños para que México tenga una mejor educación en todos los niveles. Pero también creo que los maestros merecen ser tratados como lo que son, personas importantes en nuestro país. Todo puede solucionarse cuando hay una verdadera disposición conciliadora. No permitamos que los conflictos sigan creciendo, ya que tenemos la capacidad de resolverlos. Si no se resuelve un problema, se suma otro y se suma otro y todo se complicará. La imposición injusta de ideas o de normas nunca ayuda a los ciudadanos. Los maestros aducen que más que una reforma educativa es una reforma laboral y esta semana ya vieron trastocado las ganancias que tienen en su bolsillo. Es lo que decía hace un momento, que la autoridad dice que la ley está bien planteada, que no van a lastimar los derechos laborales de los maestros y maestras, pero por otro lado ellos muestran su extrañeza de cómo se está aplicando. Creo que es allí donde hace falta claridad. Ya los ciudadanos no confían en las autoridades. Se va haciendo un divorcio cada mes más grande entre el querer de los ciudadanos y las propuestas de los gobernantes. Creo que es el momento de acercarse, es el momento de recuperar espacios y esto solo serán posibles donde hay lealtad, donde hay veracidad y donde las intenciones se muestran en los resultados. Nuestras escuelas requieren de muchos recursos. En muchos lugares del país los edificios están claramente mal, requieren mucho dinero, requieren mejorar, porque educar no solamente es enseñar matemáticas y español, es también darles espacio de descanso y de recreo. Nuestras escuelas no han sido pensadas nunca en esta formación integral de los niños y de las niñas. Creo que si es reforma, tiene que ser reforma integral, que no solo se centre en los conocimientos, sino en la formación amplia de niños y niñas. Ese es el deseo y creo yo que todo es perfectible y que la ley puede ser mejor, pero si los resultados también son evidentes para la gente, porque la percepción de quienes padecen la ley es de que no hay reforma educativa, sino solo reforma laboral. ¿Aprueba la marcha, padre, en la iglesia local? Lo dije en mi comunicado, los ciudadanos tienen derecho de mostrar en público sus simpatías, pero también sus reclamos, porque esto es parte de la democracia. Ojalá y que no sea necesario entorpecer las vialidades, que pudiéramos, y lo digo a lo mejor de modo ingenuo e ideal, de que las manifestaciones sean en las plazas públicas, pero si hay ausencia de diálogo, también las personas tendrán que hacer notar también su grito e inundarán las calles de la ciudad. Yo invito a esto a tener mucho cuidado. También hay católicos que se han estado manifestando en algunas ciudades del país por la propuesta presidencial en torno a los matrimonios igualitarios. Creo que todo mundo puede manifestar y la autoridad debe tener la sabiduría de Salomón para saber darle a cada uno la parte que le toca. Gracias. Gracias.